Fórmula Noticias Tabasco presenta la entrevista. Vamos a hablar sobre el tema del Zika y más. Ahorita en esta mezcla que se está dando, por ejemplo, en Chiapas, entre sudamericanos, centroamericanos que están en este estado, los tabasqueños que fuimos allá a este lugar, ¿le preocupa esta situación? Bienvenido, doctor. Por supuesto, preocupa en todo el país. Fíjense, las enfermedades van con las corrientes migratorias, es decir, a donde se muevan las personas. Las personas, generalmente nosotros decimos que los migrantes traen las enfermedades, pero su paso es relativamente rápido para llegar a su objetivo, que es llegar a Estados Unidos. Sin embargo, en este momento que hay una gran cantidad de personas que han llegado de toda América, pero principalmente de Centroamérica, han llegado al estado de Chiapas, y esto significa un riesgo para la transmisión de las enfermedades que son transmisibles. Entonces, tenemos dengue, tenemos chikungunya, y además, el gran aproximación que tenemos con el Zika. Entonces, son tres enfermedades que son transmitidas por los piquetes de mosquitos. De la Aedes aegypti, ¿verdad? De la Aedes aegypti. ¿Es el único que? No, también el Aedes albopictus. Acérquese un poquito de eso. Sí, son dos mosquitos del mismo género, el género Aedes, pero lo transmiten, el que más conocemos nosotros es el Egypti, pero también el Aedes albopictus lo transmite. Oiga, doctor, ayer precisamente estábamos hablando, por ejemplo, María de Los Ángeles Ortiz, que es atleta paralímpica, ya no va a río de Janeiro a los Juegos, por el Zika, y porque tiene otras cosas que conservar, pero principalmente por el miedo al Zika. Y yo les dije, no, a ver, pues que se preocupen las mujeres embarazadas, porque si nos pica a nosotros, nos da como el dengue o el chikungunya. Digo, ya los que tuvimos dengue, pues ya sabemos de qué se trata. ¿Es más fuerte el Zika en los síntomas que el dengue o que el chikungunya? Mire, las enfermedades son muy parecidas. Son enfermedades febriles las tres. El dengue da fiebre muy alta. Sí, sí. Igual chikungunya y igual Zika. Pero el chikungunya también te deja secuelas, ¿no? ¿Cuáles son sus consecuencias? Las complicaciones son las más problemáticas. Número uno, el dengue se puede complicar con dengue hemorrágico y la persona puede fallecer si no es atendida. En el caso del chikungunya, fíjese, el problema es la inflamación de las articulaciones. Va a haber una artritis que puede ser pasajera, como en el caso del dengue, solo va a doler el cuerpo durante 10, 12 días. Pero en el caso del chikungunya puede pasarse un mes, dos meses, tres meses o hasta un año. Nosotros todavía estamos en el primer año y muy pocas gentes han desarrollado una fase crónica. Al menos todavía no es tiempo para que podamos valorarlo. Pero ya viene el Zika. El problema de las complicaciones de Zika es que es muy parecido al dengue, muy parecido al chikungunya. Tiene dos características que lo hacen diferente. Uno, el exantema muy amplio que da en el cuerpo y otra, la conjuntivitis seca. ¿Qué es exantema? Ronchas en el cuerpo. Todo rojo. Así es. Entonces, como cuando nos daba sarampión cuando éramos niños. Como rociola y todo eso. Exactamente. Es la expresión de las toxinas en la piel. Pero también desarrollan conjuntivitis, pero una conjuntivitis seca. No va a haber salida de pus, sino que se va a enrojecer completamente. Doctor, ¿y nos iba a dar unas recomendaciones para evitar el Zika porque estamos en riesgo en Tabasco? Por supuesto, estamos en riesgo todos los tabasqueños. Sí. Fíjense, una de las cosas más importantes es evitar que le pique el mosquito a uno. Pero eso a veces es terriblemente difícil. El mosquito que transmite esta enfermedad o estas enfermedades se va a crear dentro de la casa si almacenamos agua. Y dos, alrededor de nuestro domicilio si aglomeramos recipientes que puedan contener agua de lluvia. Ahí es donde llega el mosquito o la mosquita a poner sus huevecillos. Y entonces ahí se reproducen. Este es un mosquito muy especial porque tiene que haber agua limpia. No crece en los charcos, en las lagunas ni en los ríos. Es agua limpia almacenada. Almacenada. O sea, adentro de las casas o alrededor de las casas. Así es. Y otra es tratar de usar ropa de manga larga. Ahorita que hace frío, pues está bien, lo podemos soportar. Pero cuando ya empieza la temperatura alta, entonces no lo podemos soportar. Yo eso le quería preguntar porque precisamente el otro día estábamos platicando de si ahorita está haciendo frío y estamos invadidos de estos moscos que por toda la ciudad están. Antes se fumigaba por lo menos, pero ahorita como que no sé, no sé. Por lo menos yo siento muchos mosquitos en diferentes zonas y estamos en época de frío. ¿Qué va a pasar a la hora del calor? ¿Aumenta la probabilidad de que se reproduzca? Pero además hay que aclarar una cosa, los intrusos no son los mosquitos. No, somos nosotros. Somos nosotros. Los mosquitos tienen cuatro millones de años sobre la tierra. Nosotros tenemos apenas 150 mil. Y además, ¿cómo le hemos llegado a invadir estas zonas en donde ellos han vivido siempre? Claro. Los caracoles, las garzas, las mojarras, los peje de lagarto, las psicoterapia, los guau. Pues nosotros llegamos a invadirles todo. Es la venganza de Moctezuma. Pues yo creo. Entonces no tenemos que acabar los mosquitos. No se van a acabar los mosquitos. La fumigación solo está indicada cuando hay brotes de la población que puede causar muertes. Porque estamos usando insecticida. A mí me espanta cuando nos piden que vayamos a fumigar y fumigar y fumigar. Eso es más peligroso. Eso no es lo correcto. Nosotros trabajamos focalizados. Existe un caso probable y entonces vamos hasta el domicilio y ahí sí fumigamos y las casas alrededor para bloquear que no se disperse la enfermedad. Pero los mosquitos que hay en el ambiente son el zancudo común. Sí, el tema es que uno le pica y no va a ver. Ay, espérame, este es el común o el aire y lo cual, ¿no? Por supuesto. ¿Cómo lo? Sí, sí, sí. Entonces tenemos que aprender a protegernos. Uno, usar ropa protectora. Dos, en la casa poner miriñaques, mosquiteros. Pero a veces eso es imposible. Entonces lo que tenemos que hacer es tratar de alejar los criaderos que tenemos dentro de la casa o fuera de la casa. Y si tenemos problemas de abastecimiento de agua y tenemos que almacenarla, hay que taparla para que no se reproduzca el mosquito. Perfecto. Pues doctor, ¿algún lugar, algún sitio que podamos consultar para obtener más información acerca del Zika? Claro, tenemos páginas en la Secretaría de Salud. Sí. Y ahora con la maravilla del internet puede ahí entrar y ahí va a encontrar los consejos que se pueden tener. Perfecto, doctor. Pues muchas gracias, ¿eh? Gracias a ustedes por la invitación.